En el tema de la transparencia, nosotros queremos proponer ya aquí que la fiscalización de la actividad pública sea conocida totalmente por todos, no una parte, sino por toda la fiscalización de la actividad pública que se publique en la web, en una sección que hay habitada para ello y que además los ciudadanos, todos los vecinos puedan asistir a los plenos sin objeciones para que puedan presentar sus propuestas. Y esto es algo que no nos estamos inventando, es algo que ya existe en algunas ciudades como por ejemplo en Getafe y en otras ciudades, en otros municipios como el Ayuntamiento de Madrid donde pueden participar los ciudadanos en los plenos. O sea que son las dos medidas que nosotros proponemos y que animamos a los demás partidos a que se comprometan también con nosotros a llevarla a cabo. Yo traigo la pregunta escrita porque el moderador me exigió que concretara y no me sentiera mucho. Yo, lo que es la pregunta, se ha tardado bastante en lo que habéis hablado. Pero vamos, paso a agradecer que me hayáis elegido para hacer la pregunta. Mi pregunta es, ¿estaríais dispuestos o dispuestas, tras las elecciones, ocupéis el puesto que ocupéis a firmar una alianza de colaboración política para sacar adelante durante la próxima legislatura, todos a una, y repito como lo habéis repetido mucho, todos a una otra vez, algunos temas básicos y fundamentales para Jimena, como pudieran ser, por ejemplo, el Plan General de la Acción Urbana, un polígono industrial, un polígono agroforestal, que no se ha nombrado nunca, las urgencias del centro de salud, la recuperación de los caminos públicos o el despoblamiento del casco histórico. Gracias. Gracias a ti, Pepe. Comienzas tú, por favor, brevedad y pasamos al segundo plazo. Sí, nos comprometemos. Además, hemos mencionado que vamos a trabajar de manera cooperativa, tratando de escuchar las propuestas de cada una, con sentido común también. Lógicamente, hace falta una revisión del Plan General de la Acción Urbana, ¿no? Nos lo comentaban, además, en la función técnica, no hace mucho tiempo. Pero sí, nos comprometemos, más allá de gobierno y quien gobierne, a que salgan adelante todos estos proyectos. Y solo menciono una cosa más, en cuanto a la apertura de los caminos públicos, es algo que llevamos en nuestro programa también, y que nos gustaría trabajar conjuntamente con los expertos, para poder, bueno, para poder desarrollarlo con criterios. Y nada más, por mi parte. He sido breve, ¿no? Sí, por parte de Izquierda Unida también nos comprometimos a lo mismo. No tenemos ningún problema de sentarnos con lo que tenemos que sentar, y de forma cooperativa, sacamos los temas para adelante, y de forma diáloga, sin ningún tipo de problema, y además entendemos que es bastante necesario lo que está planteando. Todas las gracias. Pues nosotros, desde luego, también nos comprometemos, ya lo hemos hablado antes, con el tema de la carretera 405, el tema es que son vitales para el pueblo, y que tenemos que ir todos a uno en no utilizarlo como arma no avisa. De todas formas, en el tema de los caminos y senderos, ya se hizo, en la primera parte de esta legislatura, en la que gobernábamos los socialistas, se hizo un inventario de caminos y senderos, precisamente con ese ánimo de recuperarlos, de mantenerlos y de arreglar señalizaciones que se puedan utilizar para que se siga fomentando el turismo aquí en el pueblo. Por supuesto que sí, compromiso firme. Los aspectos que le agradezco a Pepe que haya reseñado, mi compromiso siempre ha sido firme, tanto con el PGO, también muy importantísimo, como en mi exposición inicial, nuestro origen, el tema agroforestal, hay que sacarlo adelante, y el tema de caminos públicos, de hecho también. Digo que en todos los aspectos, compromiso claro, siempre lo he tenido. Espero que el compromiso, y espero que sí, confío en ello, los tiempos cambian, que el resto de candidatos no se quede solo aquí en, porque espero que se esté plasmando lo que se acuña, lo que aquí ustedes están acuñando. Espero que con ese compromiso, luego, pasado unos días, se siga manteniendo. El niño es firme. Bueno, lo dicho, que alguien dijo que crearía 2.500 puestos de trabajo, una planta solar, 2.500 puestos de trabajo firme. Eso es una barbaridad. O sea, es que no cabe. Si supiésemos cuántos megavatios se van a instalar, pues a lo mejor llegamos a hacer unos números. 6. 6 megavatios. ¿Y dónde se va a meter esa planta y cómo va a evacuar si la línea es directa a la que existe de 220.000 voltios? Que habría que sacar una de 40.000 voltios y el corchado, desde luego, no aguanta ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2. Se va a tener una subestación nueva. No solo una subestación. Se tienes que meter en una línea que ya no está permitida, según comunidad europea. Bueno, es mi opinión, pero probablemente la entidad. Gracias, Juan. La cual también quería apuntar algo en el aspecto técnico de San Martín de Césarillo, ¿no? Pasaba el micro un momento. Precisamente sobre el tema de la segregación hay que decir que todo el proceso, el largo proceso, fue consensuado por toda la fuerza y digo bien todas, mayúsculas, todas las fuerzas políticas del Pleno, del Ayuntamiento de Jiménez, siempre con ese consenso. Independientemente de las diferencias de criterios, incluso del PSOE, de Jiménez, del PSOE de Césarillo, del PP de Jiménez, del PP de Césarillo, sobre la delimitación territorial. Esto fue lo que generó mayores diferencias, que al final se solucionó, decimos, con un acuerdo en el que desde el PSOE de Césarillo se pedía la linda incluso y se quedaba incluido, incluso llegaba cercanía de San Pablo y cercanía de la estación de Jiménez era lo que ellos pedían y al final se ha quedado en algo más moderado, más consensuado. Igualmente, a todas las elas que se le han concedido, incluidas las de San Martín de Césarillo, que son estas 7 o 8 que la Junta de Andalucía ha sido aquellas que se acogieron a un primer decreto de legislación, de regulación de las elas y eso ha sido expresamente esas las que se les han concedido porque históricamente llevaba una demanda grande de la entidad local autónoma y entiendo que todo este proceso se ha hecho siempre con el 100% del apoyo de todas las fuerzas políticas del antiguo municipio y del actual municipio secretario. Gracias. Gracias, hermano. Otra pregunta. En vuestros programas, al menos que yo se vea una medida concreta o la más importante que tenéis contemplada que favorezca o que ayude a solventar los problemas actuales del sector agrario, sector productivo, la versión humana, entendiendo el sector agrario como ganadero, agrícola y forestal. Algo concreto que creéis que responde a una necesidad actual de hoy y que favorece por ende a la importancia del sector a todo el sector. Recalco completo. Tiene la palabra de un franco que ya te contestó. Él hace la pregunta a nivel local, a nivel de ayuntamiento. Bueno, a nivel de ayuntamiento, el ayuntamiento con el sector agrícola, como tú sabes, Luis, lo que puede favorecer o lo que puede hacer es ayudar al sector todo lo que pueda con respecto a su expansión, su proyección, la guía de comunicación que tiene y favorecer de alguna forma la red que tiene aquí en el Valle del Guadiaro para que se desarrolle el sector agrícola. Bueno, yo creo que tú lo sabes, nosotros durante estos dos años hemos estado haciendo varios arreglos con maquinaria, con contrataciones del ayuntamiento, que yo creo que en muchos sitios ha sido la primera vez que el ayuntamiento directamente ha metido máquinas y no solamente ha dejado el material para que los propios vecinos lo extiendan y el tema va enfocado por ahí precisamente por las comunicaciones para que la cooperativa, para que todo el sector agrícola pueda tener mayor expansión, mayor progresión en ese sentido. ¿Quién sigue? Bueno, pues nosotros en primer lugar de lo que hablábamos en el programa electoral era con otras administraciones públicas el hacer presión para que se mejoren y se modernicen los sistemas de regadío, sobre todo en la parte del Valle de Guadiaro. De todas formas, también refiriéndome a la parte del Plan General de la Fundación Urbana, hablábamos también de precisamente poner cerca de la cooperativa del Guadiaro una zona industrial para que se quede expandir y coincido también en que las comunicaciones son temas importantes que también tenemos que abordar. ¿Y el más? Sí. Bueno, como han dicho también los compañeros, en este sentido aprovechar los instrumentos que nos vota la administración para bien para coordinar y aprovechar la sinergia para todo lo que sea en materia de asesoramiento perdón sin ir más lejos lo que estuvimos con el delegado sobre todo con las administraciones superiores El otro día tuve la ocasión de estar con el delegado y viendo la inversión que se va a hacer nueva desde la Nostra Andalucía para reparación creo que eran 75 millones de euros para reparación de nuevos caminos no, hombre, obviamente eso es una forma de ayudar al sector del campo no solo a la crícola a la agroforestal en sí que viene para todo planes de trabajo también la iniciativa de la administración superior de la Junta van a hacer mayores limpiezas en los cauces y arroyos tan necesarios para los problemas de imputabilidad que existen en la zona de Vegas y tal y luego seguir incidiendo como hice en su día para el plan de regadío en mi etapa sé activo también para el tema del canon de trasbases siempre reivindicar para lo que es nuestro pueblo lo que es suyo lo que es de nosotros y seguir comentando el plan de regadío y apoyarnos sobre todo como decía Jessica en las administraciones superiores para coordinar y reforzar cualquier ayuda que necesiten nuestros vecinos cerramos el turno de pregunta con Sarai bueno yo creo que ya se ha mencionado casi todo por los compañeros nosotros también queremos o pretendemos impulsar la creación de cooperativas como decían los compañeros modernizar los sistemas de regadío y instalar nuevos sistemas para que sobre todo también para que haya un ahorro en el agua e impulsar también el procesamiento de los productos aquí en el lugar de origen para crear valor añadido no sé si respondemos a la pregunta de Luis gracias bueno pues pasamos la primera medida que ya había comentado antes era el aumento de las partidas presupuestarias en servicios de ayuda a domicilio para como comentaba antes desbloquear esa lista de espera pero no solo quedarnos ahí sino aumentar también esas partidas para que se puedan dar ayudas como becas municipales a estudiantes que tengan unas buenas notas un buen expediente pero que sus familias no se puedan permitir enviarlos fuera a estudiar como sabemos no es lo mismo un estudiante desde Cira que vive a dos pasos de la universidad o del instituto que uno de Jimena que se tiene que estar costeando que sabemos que la beca lleva casi al final de curso estar costeándose o bien el transporte o bien un piso allí con lo que con la correspondiente en cuanto a cultura entendemos que es importante impulsar esa segunda fase de rehabilitación del castillo al igual que existió anteriormente con el 1% cultural del ministerio del fomento pero creo que no debemos de quedarnos solo en el castillo Jimena tiene mucho más potenciada debajo de eso tenemos la gastronomía tenemos el corcho hay veces que no nos damos cuenta pero que lo tenemos muy cerca que hay gente que paga por venir a ver cómo se saca el corcho y muchos de nosotros como lo hemos visto desde pequeño no le damos importancia pero tenemos un potencial hasta precisamente en cómo se saca el corcho que venga gente paga solo por ver eso también tenemos además la oferta turística de nuestro pueblo tenemos que aumentarla sacar la provecho de nuestros recursos y también como comentábamos antes importante el mantenimiento de los senderos en las políticas de Juventud me quiero centrar un poco también en el tema de vivienda los jóvenes de Jimena tenemos muy complicado el acceso a la vivienda vivienda sobre todo en el caso histórico que ha sido precios bastante altos casas que no están en condiciones y por eso dentro del plan especial del casco histórico sí que queríamos proponer una de las líneas dentro de ese plan el poder adquirir algunas viviendas a un precio razonable para poder rehabilitarlas y ponerlas a disposición de vecinos o bien en venta o en adquirir con opción a compra con una entrada ya se estudiaría cuál sería la forma más viable también además el tema formativo ofrecer cursos que también puedan especializarse con gente de aquí de Jimena que hayan estudiado una carrera fuera que no tengan que seguir preparándose después y que puedan acceder desde aquí a cursos además de la casa de la juventud en Jimena no tenemos un espacio donde reunirnos donde poder echar un rato los jóvenes juntos también que haya un punto dentro de esa casa de la juventud un punto de información importante en el tema de la homofobia que creo que no tratamos mucho en las zonas rurales pero creo que es donde más le afecta a esas personas ese rechazo quizás hacia ellos y que tengan un punto en el que poder informarse un punto en el que sepan dónde acudir si tienen un problema además de dar educación sexual a los jóvenes y sobre todo el tema de la violencia de género que está aumentando mucho entre la gente joven sobre todo en zonas rurales según los últimos estudios y en cuanto a políticas de igualdad planteamos crear el primer plan de igualdad entre hombres y mujeres y guardar oportunidades creo que es importante antes de meternos en crear a lo mejor medidas que puedan venir desde colectivos desde instituciones superiores en hacer un estudio real de cuáles son las desigualdades de las mujeres y hombres en este pueblo para poder empezar a poner medidas que puedan atajar estas desigualdades en las áreas que tocamos de infancia juventud mujer tercera edad cultura educación festeo deporte hemos mejorado bastante en el municipio inicialmente bueno y tocando una de las que muchas veces más se nos ha criticado como ha sido el tema de fiestas que conocemos ese punto de famosos nos han puesto muchas veces de fiestero bueno pues para nosotros el tema de hacer la fiesta bueno ya de fiestero ya de eso significa que el área de festejo la ha hecho muy bien ¿no? porque ha funcionado pero la fiesta para nosotros no solamente es un elemento de inversión para nosotros es una inversión una inversión porque la fiesta la promoción de fiesta la potenciación de nuestras fiestas locales lo que hace es atraer turistas lo que hace es crear inyecciones económicas en nuestro pueblo lo que hace es que nuestros jóvenes no se tengan que ir de nuestro municipio en la fecha que tenemos feria buscar otras ferias o otro sitio donde salir para nosotros es una inversión otros pueblos por ahí podemos por ejemplo Málaga cuando se gasta 3 millones de euros en el alumbrado de Navidad nadie se queja pero porque es una inversión realmente para la ciudad y para nosotros cualquier tipo de evento festivo en el municipio o cualquier tipo de evento cultural es una inversión que al final repercute en todos nosotros repercute en la hostelería repercute en los hoteles repercute en las tiendas y repercute en todos nosotros en mi década por lo tanto entendemos que de alguna forma con respecto a los festejos hemos potenciado los festejos han funcionado mejor y después bueno nosotros tampoco no hemos inventado nada nuevo lo que hemos hecho es coger un poco lo que había y fomentarlo y potenciarlo un poco más continuaremos manteniendo los centros educativos para nosotros durante estos dos años ha sido muy importante los centros educativos centros educativos estar encima de ellos en el día a día en el contacto directo con los directores de los centros educativos con las AMBA llegar a todas aquellas peticiones que nos han hecho y en la medida de las posibilidades incluso muchas veces más es ceder tenemos el caso de la cubierta del colegio de San Pablo que ha tenido que regalar el ayuntamiento cuando el ayuntamiento entendía que no era un daño de mantenimiento sino un daño estructural lo que hemos tenido que gastar un dinero que ha sido de todos precisamente pues que podemos invertir en otra zona del pueblo en otra actividad precisamente porque quien le corresponde que es la delegación provincial no ha cumplido con lo que tiene que hacer hace unos días hemos tenido que intervenir en el instituto que no es competencia ni del ayuntamiento porque el instituto daba pena entrar al instituto porque las votaciones económicas que tiene el centro para mantenimiento no le llegan no le llegan tenemos que hacer hemos tenido que meter una cuadrilla de brozar vamos a poner papeleras nuevas así están los centros educativos de nuestro municipio y ahí es donde queremos hacer hincapié continuaremos también con una nueva fase de excavación en el castillo hay una línea de subvenciones que es la que va a hacer el ayuntamiento que es a través del GDR y queremos seguir con los aljibes que queremos que el castillo tiene un potencial tremendo un potencial turístico el que tiene más de todo nuestro municipio de nuestro pueblo y queremos que tenemos que seguir apostando por él y el perímetro bueno la valla a perímetro precisamente para poder acotarlo y que llegue el momento que el ayuntamiento pueda tener una ordenanza municipal para coger la entrada o poder empezar a sacar un rendimiento y reconvertiremos la biblioteca la biblioteca municipal que tenemos ahora mismo la que reconvertiremos en la casa de la juventud yo estoy de acuerdo que hace falta una casa de la juventud una casa de la juventud dinámica que deje un punto de información un punto de transformación que se pueda a la vez que divertirse informarse y puedan acceder a todo aquello que hay que no les llega y que de alguna forma es un problema apoyaremos lógicamente todos los clubes del municipio durante estos dos años la consejería de deporte apoyando a todos los clubes del municipio sin excepción apoyando económicamente muchas veces y otras veces pues de forma pues bueno a través de personal del ayuntamiento o a través de la forma que fuera pero para nosotros y muchas veces a deportistas que han destacado ayudándoles también directamente económicamente que creemos que es un factor tenemos en un pueblo tan chico como tenemos tenemos deportistas que son de élite tenemos el número de España por ejemplo o Iván Merino que es campeón de tron tenemos a chavales que van en bicicleta tenemos a chavales que corren tenemos un montón de disciplinas deportivas en este municipio y tenemos mucha gente de nuestro pueblo que destaca y muchas veces ni lo sabemos y eso es importante hacerlo mejoraremos las instalaciones deportivas el pabellón el pabellón el gran problema del pabellón que tenemos el pabellón de deporte es que no es un pabellón de deporte es una nave agrícola es una nave agrícola para vacas casi se pidió en su día y tiene una pista dentro y hay que reconvertirlo totalmente no es un pabellón de deporte y hay que hacerle un cambio estructural ahora dentro de poco va a empezar el cambio de la cubierta del pabellón habrá que hacer la cubierta también en cada momento al club de padres las pistas de padres habrá que hacer la cubierta del campo de fútbol hay que ir mejorando las pistas deportivas hay que ir mejorando la disciplina deportiva porque también es una forma de vida es un complemento a nuestro trabajo a nuestro diario y es algo que hoy en día es una demanda que es algo necesario para todos los vecinos realizaremos también las escuelas deportivas de verano este año pasado no se realizó se realizó el primer año el primer año dio un buen resultado el año pasado no se pudo realizar pero es una iniciativa que se tiene que seguir desarrollando anualmente por parte del ayuntamiento haremos programas trimestrales para los jóvenes ya sea a través de cursos talleres salidas culturales de ocio cine, etcétera interrelacionando con otros municipios como hemos hecho últimamente ya no solamente con los jóvenes como por ejemplo la asociación La Estrella interrelacionando con Casa Muchas gracias Ricardo Buenas tardes a todos gracias por vuestra presencia Luis Siendo González agradecer la invitación a las personas que han organizado este debate creo que es una oportunidad importante y una oportunidad que no se da en muchos años para que todos los candidatos que estamos aquí que nos presentamos en las elecciones puedan transmitir directamente a los vecinos que están aquí pues bueno qué es lo que queremos hacer qué es lo que hemos hecho qué es lo que estamos dispuestos a hacer y bueno y de alguna forma con las personas que van a preguntarnos pues intercambiar opiniones y que sepáis también quiénes somos y a qué estamos dispuestos así que por mi parte nada más solamente agradecer públicamente a las personas que me acompañan en mi lista que estemos aquí formando este gran equipo que formamos que estamos dispuestos a llegar a esta elección a por todas y que estamos dispuestos a llegar a esta onda de falta y sobre todo trabajar como hemos trabajado todos los años muchas gracias se escucha bueno en primer lugar darle las gracias a todos es una herencia de este salón tan lleno y que a la gente de verdad le interese escuchar las propuestas de todos los partidos gracias a la sociedad de casa por organizar este debate creo que al igual que ellos dos que es un ejercicio de transparencia y que nos da la oportunidad a todos de explicaros un poco las líneas que presentamos para estas elecciones el partido socialista se presenta a esas elecciones con muchísima ilusión sobre todo con una renovación importante entendíamos que era el momento de dar ese paso de ese punto aparte y empezar un nuevo proyecto en el que me acompaña un grupo de personas muy diversos gente de edades muy diferentes diferentes formaciones diferentes experiencias y creo que juntos vamos a hacer un buen equipo que va a aportar mucho para este pueblo nosotros tenemos un proyecto para Jimena que queremos basarlo en tres pilares fundamentales la mejora de los servicios en todos los núcleos sin dejar ningún atras la transparencia real y accesible para todos los vecinos y sobre todo desarrollar el potencial que este pueblo tiene con los recursos que nos ofrecen y sobre todo favorecer las inversiones exteriores para que se pueda crear empleo de calidad y estable en este pueblo y que se nos permita a los jóvenes desarrollarnos aquí y no tener que marcharnos fuera venimos con un proyecto de un programa participativo que luego iremos desgranando a lo largo del debate muchas gracias gracias